El armenio australiano Vigdar Shenyang, así se dice Ludo, ¿no? Así se dice, ¿cómo no, Félix? Frente al colombiano Johnny Pérez, si no subiéramos el resultado de la pelea, yo hubiera ido al colombiano, claro, por la cercanía, en la latitud y lo demás, pero preparados amigos para ver en acción a este tremendo peleador armenio australiano que realmente pues está recuperándose después de aquella derrota que sufriera, vamos a decir que recientemente, Combate de alta clase mundial, Félix, ya que se dio el pasado 23 de abril en el Teatro Nokia de Los Ángeles, California, esta pelea parte del torneo de los gallos de Showtime, en la pelea de consolación, desde que ambos venían de perder, Darchenian, ante el campeón plata del Consejo Mundial de Boxeo, el mexicano Abder Mares, y Johnny González, que perdió su título mundial gallo de la FIP, ante el Joseph Agbeco, el King Kong. Bueno, siempre resulta un poquito complicado mencionar estos nombres, como los nombres tailandeses y camboyanos de esos lados por allá, indonesios. Big Darchenian, allí es muy interesante ver a un zurdo con las cualidades de este peleador, el de piel blanca y pantalón rojo, aunque el de Colombia también tiene pantalón rojo, pero con flecos amarillos. Ahí lo conectó bien, Johnny Pérez, en toda la cara al armenio Big Darchenian, pero decíamos que este es un zurdo rápido, que saca la mano un poquito desde muy atrás, pero siempre con una gran precisión. Es uno de estos grandes boxeadores zurdos, eminentemente atacante. Ustedes notan un gran contraste, por ejemplo, en el estilo del que fuera un supercampeón mundial, Mosca y Super Mosca, Hilario Zapata, que también peleaba la guardia zurda, pero con un estilo eminentemente defensivo. Como dice Félix, con gran precisión conecta Big Darchenian, por eso fue dos veces campeón del mundo. En esta pelea viene con mucha venganza, ya que esa derrota con Ander Márez fue muy dura para él, fue una pelea muy cerrada, que terminó por decisión dividida. Él, incluso antes de esta pelea con Johnny Pérez, ya estaba anunciando que iba a ir a tratar de arrancar la cabeza al colombiano, de ir por el nocao y no dejar dudas esta vez, no dejarle la pelea a los jueces. Así es, y sobre todo para asegurarse de que se le sigan dando oportunidades de importancia. Ya cuando se llega a este nivel en que están Johnny Pérez como Darchenian, ya se está en las grandes ligas, ya allí son solamente grandes peleas y grandes bolsas. Casa Egeo, tu casa en ferretería, herramientas, plomería y electricidad, las mejores marcas a los precios más económicos. Visítenos en Calidonia vía Brasil y en el centro comercial Alhambra. Mira, ya pueden ver que temprano ya Darchenian conectó combinaciones de dos golpes a la cabeza precisas que lastimaron al colombiano, evidentemente. Y sobre todo que vemos en Darchenian una gran confianza en lo que está haciendo. Mírenle sus manos completamente abajo, sin mucha defensa, sin precaución de cuidar su mandíbula. Aquí con un planteamiento que es eminentemente de ataque, ataque constante. Y muy buena proyección en sus manos. Es un boxeador que tiene mucho oficio, que tiene mucha calidad. Bueno, dos veces campeón del mundo. Darchenian obviamente demuestra urgencia en este asalto y lo gana claramente. Estamos ya en la acción, bueno no, sonó fuera campana del primer asalto. Aquí hay algunas reiteraciones de lo que... ¡Qué izquierdazo, qué bombazo en toda la cara de Pérez que lo ablandó Ludo! Y como estábamos comentando, una urgencia que tiene el armenio estelarano de acabar la pelea temprano, de no dejar esto en las manos de los jueces y a base de presión, gana claramente el primer asalto, Félix. Depresión y precisión, aquí estamos ya tramitando los primeros segundos del segundo asalto. Recuerde que este resumen de esta gran pelea, usted lo está apreciando a través de su pantalla en el boxeo. Notify TV, a través de RCM Camal 21. Allí fue un empujón, pero cuando se da este tipo de situación, Ludo, es porque ya el boxeador está un poquito sentido. Ya ha recibido buenas manos que lo han aflojado un poquito. Bueno, parecía un empujón, Félix, pero en realidad fue un pequeño percó de la parte adentro, ¿no? En la parte adentro, que bueno, mandó a la lona el colombiano, el colombiano usando pantaloncitos rojos con los flequillos esos dorados a los lados, ya que ambos peleadores están usando pantalones rojos. Pero hasta el momento aquí hay estos dos patrones de pelea completamente definidos. El colombiano, por ser quizás un poquito débil en el aspecto físico, ante un hombre muy poderoso para él, aquí es la típica pelea de un atacante neto, un atacante puro, mala comparación como lo es el Nika Concepción, ante un boxeador de recursos, pero claramente, físicamente no tan fuerte. Faltado todavía dos minutos para que acabe la pelea de Félix y ve que Darchinan quiere acabar la pelea temprano, aparte de haber lastimado al colombiano, enseguida le suelta toda la artillería y va directamente a la cabeza. Pasa poco trabajo al cuerpo, derecha e izquierda la cabeza, puras combinaciones y trabajando detrás de ese preciso jab de derecha. Un verdadero recto de derecha el que dispara el armenio australiano Víctor Shenyan. Nemesio cruce diversión a domicilio, deliciosa cerveza de barril bien fría. Estamos en el ingenio, marca el número 3910610. Lo curioso es que antes de la pelea, el colombiano Johnny Pérez había mencionado que siempre iba a estar de frente en el combate y que iba a ejercer presión, pero ya ha sido él al que le han ejercido presión y lo ha ven retrocediendo prácticamente en los últimos dos minutos de este asalto, Félix. Sin el ánimo de pecar, de darnos de sabijondos, pero el patrón de pelea de Johnny Pérez es un poquito equivocado. Mira que está muy frontal, tiene los hombros muy cuadrados en relación a su rival. Sabiendo que el rival, que es el armenio, Darchenyan, tiene una izquierda poderosa, él tiene que pelear más de lado, estar un poquito ofreciendo menos blanco, al contrario, pero tú notas que está muy cuadrado en relación al rival y por eso le están llegando los golpes con tanta solidez. Miren ustedes, él tiene que ponerse de lado. Esta fue una de las características importantes de uno de los zurdos que técnicamente estaba mejor dotado en toda la historia del boxeo como lo era Hilario Zapata. Hilario peleaba de lado, como lo hace Chemito Moreno en la actualidad. No, y no para el ataque el armenio australiano, es muy, muy resistente. Ahí ves al colombiano continuando el retroceso y el armenio australiano ganando el asalto fácilmente nuevamente. El segundo asalto, igualmente 10-8 por la caída del colombiano. Qué pelea tan interesante y uno se pone a pensar, Dios mío, qué calidad hay que tener para ganarle a Vic Darchenyan, porque aquí luce como un verdadero gigante. E imagínense ustedes que ni siquiera fue a la final de este gran torneo de los pesos gallos. Aquí estamos ya en la acción de los primeros segundos del tercer asalto. Sale un poquito más resuelto el colombiano Johnny Pérez, pero le decimos, noten ustedes que está muy cuadrado. Es un blanco muy fácil para un hombre que saca a la derecha, mejor dicho, la izquierda tan rápida y que llega con tanta facilidad, porque sencillamente Johnny Pérez le está dando las oportunidades al armenio. Uno de los triunfos importantes que tuvo Vic Darchenyan en el pasado fue sobre el mexicano Cristian Mijares, una gran pelea en los pesos a 115 libras, una pelea de unificación. Antes de eso había reinado en los pesos moscas. Una de las derrotas más dolorosas que tuvo, aparte obviamente de la de Johnny, perdón, la de Abner Amares en su último combate, fue la derrota entre el gran filipino Nonito Donagre. Es demasiada presión la que está resistiendo en este momento el colombiano Johnny Pérez. Recuerda que Financiera Almaros resuelve su problema de dinero rapidito. Estamos en Santa Ana, avenida B, calle 12. Consultenos al teléfono 262-5155 de Financiera Almaros. Parece, Ludo, que en este asalto empezó a liberar un poquito las cosas el colombiano. Un poquito más, pero igual Darchenyan muestra que tiene todavía mucha energía, ya que todavía sigue ejerciendo la presión y sigue haciendo retroceder al colombiano. Allí veíamos la conclusión del tercer asalto. Nuevamente aquí la toma nos muestra el trabajo tremendo que está haciendo en la esquina para aliviar un poco el problema para el colombiano. Escuchamos allí los datos que les están dando, son conscientes de que realmente está siendo vapuleado por un hombre que es muy fuerte y muy rápido para él. Hay que ver si él pone en práctica ahora que suena la campana para el número cuatro, la estrategia que seguramente le indicaron en ese momento. Aquí ya estamos en el desarrollo del cuarto asalto. Pero como te dije, pareció que él mejoró, que Johnny Pérez mejoró en el tercero. Pero aquí lo vemos un poquito más resuelto, tirando más golpes. Y a Darchenyan un poquitito cauteloso ahora. Lo importante es esta pelea, Félix, que a pesar de ser de consolación, el ganador de este combate se posiciona nuevamente para una oportunidad de título mundial a corto plazo. Pero recordemos que la pelea con Amnir Márez fue muy cerrada para Darchenyan. Y Johnny Pérez, pues, tuvo esa dolorosa derrota contra Joseph Acbeco, perdido su título mundial gallo en la FIP. Pero obviamente el ganador de esta pelea se posiciona rápidamente para poder retar a corto plazo con cualquiera de esos pesos gallos que hay por ahí, como el caso del campeón mundial unificado, Nonito Donaire, o el campeón mundial de la EMB, el panameño, Alcemo Chemito Moreno. Ciertamente, con los dos rivales estaría en problemas Big Darchenyan, porque todos sabemos que Donaire es muy rápido y muy poderoso. Y Chemito, sencillamente, es un fantasma. A Chemito no se le pueden conectar dos, tres golpes seguidos como se le conectan, o lo está conectando aquí a Johnny Pérez. Taberna Eljade con 50 pantallas plasma para ver su deporte favorito, ahora con la agencia de apuestas y discoteca. Cocina Internacional y los mejores vinos. Estamos en Viaporras, reservaciones al 226-5257. Mira, Big Darchenyan ha tenido problemas en poder no quitar a la gente en las 118 libras, y es obvio en esta pelea que también, pues, que a pesar de que está conectando mucho y que ha lastimado al colombiano, no le está dando esos golpes contundentes para sacarlo enseguida, ¿no?, de la pelea. Y incluso me sorprende que ahora sí está trabajando un poquito más el cuerpo el australiano-armenio. Otra de las claras fallas que tiene en su planteamiento boxístico, en su plan de pelea, el colombiano Johnny Pérez, es que cuando usted está enfrentado a un hombre que claramente es más rápido que usted, usted no debe pelear a la media distancia, sino un poquito más de cerca para que no tenga distancia para sacar sus manos del rival. Y está haciéndole la pelea a la media distancia que le resulta prácticamente el patrón ideal a Big Darchenyan, aunque insisto, en el asalto anterior y en este cuarto vemos cierta mejoría por parte del colombiano, pero lo sigue superando claramente Big Darchenyan. Y que el Security System ponga la seguridad de su negocio o de su empresa en manos de los expertos. Y que el Security System, teléfono 224-1573. Mira, sería muy valioso para Johnny Pérez que pueda trabajar un poquito más el cuerpo y acaba de destacar que ambos peleadores juntos han tenido más de 300 peleas amateur. Así que aparte de haber sido campeones mundiales, tienen una gran carrera amateur detrás de ellos encima. Y bueno, esta pelea que fue la pelea de consolación del torneo, pudo dar la talla porque fue una lástima pues que la pelea principal entre el campeón plata del Consejo Abner Mares y el campeón mundial gallo de la FIP, que o sea Zabeco, se haya caído gracias a una lesión que sufrió Zabeco en la espalda previo a la pelea, una semana previo a la pelea. Y que seguramente ahora hubiéramos tenido la oportunidad de compartir ese resumen con nuestros amigos televidentes. Allí terminaba el cuarto asalto, pero en todo caso hasta el momento una gran pelea, aunque resulta indiscutido que el hombre de la vara alta, el factor dominante, es el armenio que vemos aquí en pantalla. ¿Cuál es la pronunciación correcta exactamente, Ludo? ¿Darchenian o Darchenian? Darchenian. Darchenian. Aquí le ponen una bolsa de hielo, la reiteración de momentos interesantes del asalto anterior. La izquierda desde atrás, pero que hace Diana plena en la cara de Johnny Pérez, poniéndolo flojo. Aquí estamos ya en las acciones de los primeros segundos del quinto asalto. No, y has podido capitalizar mucho el ex campeón australiano armenio con esa mano izquierda. La ha conectado toda la noche. Es obvio que tiene la pelea dominada. El colombiano continúa retrocediendo sin ofrecer poca ofensiva. Y ahí vemos, pues, conectando combinaciones de dos golpes, incluso jugando un poquito con él dentro del ring, Félix. Ciertamente, demasiado confiado está Darchenian, porque se da cuenta de que el colombiano no tiene el poder para hacerle daño real, y él está golpeándolo prácticamente a voluntad, hasta con golpes inventados. Miren ustedes cómo se acerca a él sin el más mínimo recelo, sin ningún tipo de protección, conectándole seguidilla de golpes. Aquí el árbitro interviene. Parece que ocurrió un accidente allá. Un cabezazo accidental. Fue en el mismo instante que ambos estaban entrando en la parte adentro del combate. Y bueno, ahí el referee está esperando, está llamando al médico de turno para que examine la herida. Y allí observamos en un momento la inflamación de ambas cejas del colombiano. Y el corte que tiene en la unión de la ceja izquierda con el tabique, el médico acude, le limpia la herida para apreciar realmente el daño, o la dimensión del corte. ¿Cómo debe doler eso cuando la aprietan allí? El árbitro también está observando de cerca, y me parece que el médico le está diciendo que esto se acabó, Ludo. Esto se acabó, y bueno, como ya han concluido cuatro asaltos, ya incluso había comenzado el quinto asalto, la pelea ahora mismo se va a las manos de los jueces, en lo que sería una decisión técnica. Pero yo estoy convencido, Ludo, de que esto era cuestión de tiempo. Se la pararon por el corte, si hubieran seguido en la pelea no creo que él hubiera podido superar este asalto. Ahí vemos el momento cuando le entregan un cinturón. Sí, ahí gana Víctor Chaynean el título de la Ivo que estaba en juego, un título de un organismo menor, pero que bueno, dominando los cinco asaltos y ganando la pelea con puntos de 50-44 en las tres tarjetas de los jueces. Bueno, después de un programa tan interesante, tan dinámico y tan entretenido, llegó el momento de decir hasta la próxima semana, pero antes, Ludo, no olviden de visitar notify.com, donde pueden dar ustedes sus propios comentarios en todos los artículos que estamos publicando, más de 35 artículos diarios, la página más visitada del mundo. Además, pueden participar en nuestras páginas de Facebook y Twitter. Bien, amigos, ahora sí, que tengan ustedes una muy buena noche y recuerden, el próximo miércoles a las 9 de la noche estaremos de vuelta con Notify TV a través de tu pantalla en el boxeo RCM Canal 21.